Hola, soy yo, soy tu guay, soy Ale Y te invito a suscribirte a mi canal Hay cosplays, juegos y mucho más ¡Te espera ya! Acabamos de salir de una y hay otra ¡Otra! Va a suceder otra vez Un extraño virus de nuevo parece expanderse con nuevos casos alrededor del mundo Sí, amigos, la virula del mono Portugal, 14 casos confirmados León unido, 9 España, 7 Canadá, 3 Estados Unidos, 1 Ya se podrán dar una idea de por qué nos está preocupando Recuerdos de Vietnam La virula del mono es una enfermedad causada por el virus monkeypox El cual pertenece al mismo grupo de virus que la virula Descubierto en monos en 1958 Por eso su nombre Este también está presente sobre todo en roedores De hecho, de animales a personas es la manera más común en la que se transmite Detectándose por primera vez en humanos en 1970 La virula del mono es común en países de África Y sobre todo en niños con tasas de letalidad ubicadas entre 4 y 22% Sin embargo ¡Sinaparo! Sí está levantando una alarma ahora que hay más y más casos en distintos países Se sabe poco del contagio entre personas a personas Ya que los infectados generalmente se contagian por contacto directo con sangre Líquidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de animales infectados Pero para la transmisión de persona a persona Se puede dar por contacto estrecho con secreciones infectadas de las vías respiratorias Lesiones en la piel u objetos contaminados recientes con fluidos del paciente Y en estos primeros casos se ha detectado que sobre todo se ha transmitido por hacer el delicioso Así que los jugadores de LOL podemos estar tranquilos Síntomas El periodo de incubación de la viruela de mono suele darse de 17 a 14 días Los síntomas son similares a los de la viruela normal Solo que más leves Comienza con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos y agotamiento Además, lo más característico de esta viruela son las lesiones apoyares en la piel Que a menudo comienzan en la cara y luego se extienden a otras partes del cuerpo Particularmente las manos y los pies Ahora Nos tenemos que preocupar Tenemos que regresar a la vida donde no podemos salir de casa Vida que todavía tengo Pero es porque yo quiero, no porque alguien más me obliga Quédate en casa Afortunadamente este no es un virus nuevo Y de hecho la vacuna para la viruela normal lo previene en un 85% Y aunque no hay tratamiento específico por ser una enfermedad muy rara Hay antivirales que han demostrado su eficacia contra esta enfermedad Además de que los expertos están diciendo que estos brotes se pueden controlar Y que el virus no suele propagarse fácilmente entre las personas Por ahora el riesgo para la población en general sigue siendo bajo Y realmente es muy difícil que te mueras de viruela de mono A menos que ya tengas algún problema donde tu sistema inmune ya esté débil Para pervenirlo pues ya se la sabe Nada de contacto con fluidos de personas infectadas O con animales sobre todo monos y roedores Pero veremos que pasa Venimos de una pandemia y hay pánico Yo los entiendo Pero de todas maneras con o sin virus mutantes Tenemos que seguir protegiéndonos Tenemos que seguirnos cuidando Y si algo más pasa los mantendré informados en este canal Recuerda seguir a la patrocinadora de este video Les dejo los links a su canal abajo Y si comentan Tienen la oportunidad de llevarse merch del canal Ya voy a hacer la rifa Finalmente ya la voy a hacer Se van a llevar esas sudaderas Lo único que tienen que hacer es comentar en su último video